... Muchos de estos chicos cogerán por primera vez en su vida un palo de golf. Es un día diferente para ellos. El motivo, la celebración del tercer torneo benéfico Afanias, una asociación que trabaja en la integración de personas con discapacidad intelectual. Yo nunca, es la primera vez que vengo. En la cancha de práctica se enfrentan a la complejidad de este deporte. En lo de jugar al golf ha sido muy divertido porque me tiras la pelota hacia lo lejos que hasta ves el campo repleto de pelotas. Que si lo ves repleto de pelotas, luego quién las va a recoger. Me ha encantado, es chulísimo y me gustaría venir más veces a practicar porque es muy difícil. Javier, Arturo y Jaime llevan ya dos temporadas aprendiendo a jugar. El golf se ha adaptado a ellos y hoy juegan un torneo paralelo al oficial en los pares tres del campo. Mientras, los amateur luchan contra los 18 hoyos de la Real Sociedad Hípica Española. Estoy encantado de participar porque me parece un torneo en el que hay que tomar parte. Además está muy bien organizado, el campo está estupendo y la organización, fantástica. Pensamos que es una asociación estupenda y la verdad que, bueno, los que somos madres y tenemos hijos, pues la verdad es que cuando conocemos a gente que tiene este tipo de problema en casa, pues nos asociamos todavía más e intentamos ayudar y colaborar todavía más con ellos. Lo que pretende es dar a conocer, por una parte, el nombre de Afanias en el mundo, en el mundo real, y por otra parte, pues que se conozca el mundo de la discapacidad como un mundo de integración, que eso es lo que pretendemos. Y el mejor ejemplo lo tenemos aquí. Sergio trabaja para una de las empresas de Afanias. Yo trabajo en las empresas alimentarias y estoy en la cocina y estoy pinche de cocina. Esta vez...